Bueno Jason, buena presentación, ¿cómo la vistes? Marco, muchas gracias por estar presente. No, el mal es bueno, el mal es bueno. Yo en serio me preparé para esta pelea. Me conecté unas manos buenas y después sentí una mano. Después me miró, me dijo que no podía continuar por el ojo derecho. Algo pasó en el ojo derecho, en el párpado del ojo derecho. Y no pude continuar, pero yo me preparé para esta pelea. Y pues afortunadamente no se dieron las cosas, la verdad. Ah, me siento un poco de frustración, de tristeza por perder. Porque quería ganar, por supuesto, ¿quién no quiere ganar? ¿Qué se pasa por la mente en ese momento cuando ya dijeron, bueno, ya le alzaron las manos a tu rival? Viniste por esa oportunidad, viniste por esa, como estábamos hablando ayer. Tu edad no te ayuda con el tema de seguir las peleas rápido. ¿Qué se pasa por tu mente? No, muchas cosas. En ese momento la cabeza está caliente y uno no piensa bien. Uno piensa como en retirarse ya, en dejar las cosas así. Pero pues algo que llevas en la sangre y pues con tu pasión, con tu vida. Es algo muy difícil de dejar atrás, pero toca pensar muy bien las cosas ya con cabeza fría. Sí, es un buen momento de dejarlo ahí porque en realidad me preparé muy bien y pues sin duda también hay un boxeador bueno. Me dijeron con esto, bienvenido a Estados Unidos. Oye, Jason, 18 años en negocio tú, ¿verdad? Ya, 18 años. 18 años. Uno dice que uno dice 18, pero es bastante, Jason. Es bastante. Han habido muchas lesiones. Han habido muchos triunfos, también muchas derrotas. Alegrías, tristeza de todo. Muchas lesiones también. Quería venir acá y darme la oportunidad de eso. Así que la cabeza está caliente aún. Vamos a ver qué pasa con el Dr. Oscar. Vamos a mirar qué sucede. Espero haber peleado con un valiente. Y pues, no sé, tenemos que pasar. Gracias a Marco por estar aquí. Muchas gracias. Gracias a todos los televidentes. Muchas gracias. De boxeo de Colombia, no al control remoto. En vivo y en directo. Aquí Colombia tiene mucha fuerza, mucha garra. La frustración perder. Vale, muchas gracias. Vale. Listo.